Hola, un saludo a las noticias de Javier Mesa Reis. Soy Enrique de Artenfog y aquí estamos plantando ahora bolsería. Bueno, ¿cuál es el lema de la falla de este año? Conqueridos de ir y hui. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en esta planta que ya tenéis el remate central? Aquí hemos querido representar un poco un indio inca que está cogiéndose la cabeza porque mientras le roban el oro, los españoles y los ingleses se abordan con opciones de cogerlo a él. Exacto, y en la parte de arriba vemos que... Sí, el inglés. Sí, el inglés, ¿de qué color? ¿En rojo? En rojo y el español en azul. Perfecto. Oye, bueno, también, aparte de este es el remate central, ¿sobre qué trata la falla y cuántas escenas tendrá? Sí, pues bueno, iremos dando una vuelta a conqueridores de toda la historia, pero con una clave de humor. El Cid, Cristóbal Colón, Cleopatra, bueno, lo tocamos un poco toda la historia. Un poquito, ¿no? Y dentro de esos temas así críticos, ¿qué debemos resaltar? Está enfocado un poco a un toque gracioso de cómo creó la historia, pero bueno, en una visión un poco especial. Por ejemplo, el Cid, que ganaba las victorias después de muertos, realmente tenía una flecha en la cabeza de mentira y engañaba a los moros. Y un poquito, también tenemos a Cristóbal Colón, que está detrás, que realmente iba buscando a las indias, pero las indias están muy buenas, iba a por ellas. Y bueno, y más escenas que iremos viendo. Que iremos viendo poco a poco, exacto. Bueno, ¿cómo está siendo esta planta del 2018? ¿Cuándo comenzasteis? Empezamos ayer con mucho aire, un poco acojonados, pero bueno, hoy parece que va a menos y veremos mañana qué nos depara. Bueno, yo creo que ya mañana parece que todo bien. Vais en buen... vamos, que estáis cumpliendo todas las... Sí, era lo que teníamos previsto hasta ahora. Lo previsto se cumple, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Artenfoc, estaremos pendientes también de otras fallas que realizáis, que son... Pues mira, empezamos ayer con Isabel la Católica. Exacto. Hoy estamos aquí en Bolsería y esta mañana en Sambult. Sí. Mañana iremos a Joaquín Costa, Pondaltea, y Mercado de Ruzafa, y la última será Callano. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información. Feliz planta, descansar mucho, y estaremos pendientes de todo lo que acontezca con vosotros. Gracias.